3, 2, 1, 0 Venga LadyFox, TNT Games, hay que durar, que además estos escenarios como no los conocemos Bueno y ahora que, para donde voy? No se Espérate, pero que hago? Vale, comienza en 5, 4, 3, 2 2, 1, no, vale, ya me acuerdo de esto Oh dios Pero que dificil, esto que es? Hay que darle con el, con el arco Hay que darle con el arco al suelo para tirarnos a la gente Ah si? Si ¿Ya has muerto? No, estoy vivo Yo no, yo me muerto Venga y tu puedes Te puedes mantener, no se cae el suelo Ah vale, y yo moviéndome No se cae el suelo, no, lo que tienes que tener cuidado es que no te tire ¿Dónde estás? No se, me has matado Ahora si, ahora si te he visto caer Uh pero es que esto, oye esto me ha gustado, yo me creía que era diferente Claro, yo estaba acostumbrado al, al otro TNT, ya sabes cual es, al de correr Al de correr El TNT Run El TNT Run Este no, oye Aquí hay TNT Run, lo que pasa es que he escogido este Que no sabía cual era cual Ah, oye pues me ha molado, eh, quiero probarlo ahora Salimos Vale, a ver, espérate Pero una vez y hay que esperar Ahí está, sí, sí Perfecto No, pero oye, otra, otra, venga, dale Lady Fox Tú cargas Vamos a otra Que como estoy en tu grupo Lady Fox manda, o sea, si yo Ahora mismo Lady Fox podría echarme si quisiera O sea, ella manda, está ahora mismo en su grupo Ella elige y yo, y a mí me sigue Y es que hago, wow, oh, oh Ahí está, oh, 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 risa maligna, ¿no? Venga Dale, dale otra vez al mismo TNT Este Venga Este ¿Esta cual es? Igual que la anterior, ¿no? Sí, igual que la anterior Venga ¡Una seta cazacillas! ¿Este cual es? A ver, espérate Ya se me ha quedado eso Ya, claro, es que hemos estado antes jugando a Galaxy War Y Lady Fox ya tiene la canción de Star Wars metida en la cabeza Sí, sí, eso es malo Es malo No, en realidad, bueno ¿Sí? Hombre, claro, es Star Wars, tío El vicio, ¿no? Claro A ver, a ver Ay, 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 que me muero A ver si sale el arco ya Tres, dos, uno Hay doble salto ¿Cómo que hay doble? Ay, es verdad ¡Ah, que me he caído! No, ¿qué ha pasado? Lagazo Lagazo Madre mía Voy esquivando, ¿eh? Voy esquivando Uf, 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 uf ¡Uh, Dios mío! ¡Ah, te voy a matar sin querer! ¡Corre! ¡Ah, me mataron! A ver, espérate ¿Dónde estás tú? Que te voy a buscar Yo sigo corriendo Sí, sí A ver, te busco, te busco Ahí, ahí Ya te veo, ya te veo Ahí, te has escondido Ahí muy bien Ten cuidado que a ver Si te da, mueres ¡Ay, Donkey! Venga, Lady Fox Quedan siete ¡Cuidado! Lady Fox, venga Que quedan seis Quedan cinco ¡No! ¡Ah! ¡Ha muerto igual que yo! Creo que además ha muerto Hasta que en el mismo sitio, tío Me he intentado saltar ahí en la esquina Ha estado bien, ha estado bien ¡Madre mía! Vale, a ver, salimos de la cama Le damos Salimos Ahí está Perfecto A ver, tenemos Ya tenemos otra, rápido ¿Tenemos alguna de TNT Run? Sí Sí, sí Venga, pues TNT Run como tal TNT Run Esta Venga Ahí está Dale Pero ya me ha empezado Sí, sí ¡Ay! ¡Jo, jo, 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 joder! Pero que celeridad, ¿no? ¿Eh? Que que celeridad, por Dios Que ni me había dado tiempo a coger al personaje Y de repente se ha empezado a deshacer el suelo Y digo, ¿esto qué es? ¡Madre mía! Ha muerto Hay que correr Hay un poco de lag, pero... ¿Un poco? Yo diría que mucho Vamos bien, vamos bien ¡No, no, no, no! ¡No me tires! ¡Madre mía! Hay doble salto, eh Te recuerdo Sí Tío, si quedan casi todos los jugadores ¿Por qué nadie muere? Tranquilo Si eso es coger Y cruzas adelante de la gente Como que... Claro Como tú no sabes hacer muy bien Así no te crees Vale Quedan 16 Ay, Dios mío ¡Ah! Esto es ir lento en algunos momentos ¡Ah! 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 ¡He caído tres plataformas seguidas! ¿Qué has hecho? Que soy muy manco, tío Que he caído tres plataformas seguidas Venga, Lidifo Estás viva, ¿no? Sí Venga, porque te quedan siete Vas a ganar la partida ¡Dios, no! ¡No! Quedan cinco ¡Quedan cinco! ¡Madre mía! Venga, dale ¡Dale! Aguanta El problema más grande que tiene, tío El TNT Run Es al fin y al cabo Que como la gente se te vaya a la última plataforma De repente tú caes una y no caes una Caes tres O sea, porque no habría más sitio Quedan tres ¡Oh, qué bien! ¿Va a ser la primera vez que gane? Hombre, no Ya has ganado más veces Bueno, pero quiero decir Sí, sí Este es más complicado que... Sí, que la del otro... Que la del otro, es verdad A ver, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Has caído! No, 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 no Vale Uno de los que queda ahí o está aquí ¡Venga, ven! ¡Ahora sí! ¡Oh! Quedaban dos Quedaban dos Yo te estaba intentando buscar Uno está aquí ¡Ay, Dios mío! Oye, no está mal, ¿eh? Me da de bronce ¡No, no, no, no! No está malo Además, difícil, ¿eh? Sí Sí Hay que ir lentito Lo malo es que he ido por donde no debía Tenía un montón de espacio, pero... ¿Qué quieres otra? ¿Qué hacemos? Venga, echamos otra de TNT RAM, ¿no? Al fin y al cabo, ya que estamos exclusivos en ello Podríamos echar otra Estoy buscando una que se llene Esta se está llenando Venga, vamos a ello Oye, difícil, ¿eh? No parece... Primero... No parece nada asequible Esta es una que... No la había mirado ¿Esta qué es? Esta no me gusta de este mapa ¿Por qué? Porque están las lunas del medio Yo es que tengo que decir que no he jugado a ninguno de estos mapos O sea, es la primera vez que entro en este servidor ¿Y sabes qué pasa? Me metí con un maco aquí Sí Y el señor, pues sí Él sabe Claro, él se las sabe todas Y yo... sabe Y claro, me decía Tú lo que tienes que hacer Es primero correr Y luego ir tranquila Y digo Ah, qué gracioso Vale, venga, venga Bueno Voy detrás tuyo Venga, vamos Entra, entra Es verdad que... Que aquí de repente se... Lo que pasa es que aquí se ve muy poco, ¿no? Está poco iluminado Sí, y hay muy poco trocito Si te das cuenta, hay muy poco trozo No te cruces, ¿eh? ¡Ah! ¡Hala! Vaya caída que acabo de tener Hostia, es que... ¡No! Ha caído entera Uy Y es que pegó unos gritos así como un poco... ¡Ah! 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 Un cuervo, ¿no? ¡No! ¡No! Ya está Es así, ¿no? Ahí sí que he caído Pero directo para abajo Te observo Cada vez va cayendo más gente ¿Sabes dónde estoy? Te veo No corras, ya no hace falta correr No corras tanto Ve más tranquilito Que no corra Vale Sí, ve más tranquilito Ve calculando los saltos y esas cositas ¡Me cago! ¡Venga, venga, que tú puedes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, me ha matado, me ha matado, me ha matado! Lagazo Lagazo Pero se ha visto de más, ¿no? Sí, lo he visto Se ha visto un lagazo de repente Que, claro, o sea, iba a saltar y... Ya estaba en el vacío Bueno, no pasa nada Lagazo ¡Aaah! Bueno, no está mal, ¿eh? El ataque del lagazo Oye, no está mal porque al fin y al cabo Ninguno de los escenarios los conocía Tú sí ya Porque había jugado con Maku Que bueno, Maku te había dicho La gracia esa de No, tú corre y ya está, ¿sabes? Que poco más Así que nada, lo dejamos por aquí Mira, de hecho tenemos aquí a LadyFox Que la estoy viendo Hola LadyFox Hola, no te vayas Hola, hola, hola Despedimos el vídeo Espero que os haya gustado mucho este TNT Run Al fin y al cabo No hemos ganado ninguna partida Ninguno Aunque LadyFox se ha marcado un bronce Que no está nada mal Pero ya lo hemos dicho O sea, yo es la primera vez que entraba en el servidor Lo único que he entrado en este server Que, ¿cómo se llama? Por cierto Y... ¿Cómo era? Hypixel Hypixel, exacto Para la gente que lo quiera buscar Ya digo Es la primera vez que he entrado Y simplemente lo que hago Cada vez que entro en este servidor Es jugar a Galaxy World Que para mí es el... Digamos, el más divertido De los minijuegos que tiene Pero de lejos Bueno, LadyFox Muchas gracias Ahí está Si me salta el contenido de tercero Que sepáis que es por culpa de LadyFox Y su... Y su preciosa voz Cantando las canciones de Star Wars Ala, LadyFox Lo dejamos por aquí, ¿vale? Pues sí Vale, un abrazo muy fuerte Y hasta luego Adiós, chavales Adiós